La Junta de Castilla y León tiene que cumplir con sus obligaciones financieras del servicio. Tiene que aportar de una vez por todas el 90% del coste efectivo del servicio. No puede ser cargando a las entidades locales. No les pedimos ni más ni menos que cumplan la ley. Y es más necesario que nunca modificar la normativa autonómica que regula el servicio, potenciando los servicios que se puedan facilitar a nuestros mayores para que permanezcan en su domicilio familiar. Incrementar las horas de atención y reducir los copagos. Señorías, hagamos que las personas mayores que quieran quedarse en sus domicilios estén bien atendidas. Que tengan una vida larga y digna. Tienen la oportunidad de pasar de las palabras bonitas a los hechos de justicia. Debemos estar a la altura de las circunstancias. Porque, miren, si quieren apoyarlas, la apoyen. Y si no quieren apoyarlas, en lo suyo quedan. Los resultados de las personas que están solas en su domicilio son su responsabilidad. Hagan lo que quieran. No acepto ni la votación por separado, ni acepto la enmienda presentada. Muchas gracias.